hola qué tal hoy vamos a ver cómo hacer una casa flotante en minecraft probablemente alguna vez hayas querido hacer una casa en medio del mar aquí está aquí está nuestra playa hay una oveja y allá está el mar y tal vez tú quieras algún día hacer alguna casa y en medio del océano donde no te molesten los monstruos donde puedas descansar tranquilamente sin tener que preocuparte por algún creeper que te salga por atrás o algo así es realmente bastante fácil nada más que no es tan evidente porque cuando quieres construir algo en medio del agua tratas de poner una piedra ahí y no hay de dónde sostenerse no se pone nada no puedes poner ningún material ahí entonces el truco consiste en hacer una especie de muelle que vaya desde la tierra hasta el punto donde queramos hacer nuestra plataforma y lo vamos a hacer un bloque debajo de la superficie así como este en un momento les explico por qué no en la superficie porque no porque un bloque abajo y no arriba entonces vamos a hacerlo ahí se me pasó uno y vamos a hacerlo hasta donde queramos no obviamente procurando no no ahogarnos como casi me pasa aquí pero vamos a hacerlo un poco un poco más yo por lo general lo hago lo llevo más lejos no hago la casa tan cerca de la de la orilla pero bueno ahora por por cuestiones de tiempo lo voy a dejar ahí no ok ya una vez que ya una vez que tenemos esto donde donde lo queremos vamos a cambiar de material y vamos a construir nuestra plataforma vamos a empezar a construir nuestra plataforma aquí arriba de esto y yo creo que ya te habrás dado cuenta de hacia dónde va esto de qué se trata tomamos esa este muelle como nuestro punto de partida y empezamos a poner nuestros bloques de material obviamente que puedes usar el material que quieras puedes 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 hacer esto del tamaño que se te dé la gana puedes hacerlo de la forma que se te dé la gana pero yo quiero empezar con algo sencillo además para no llevarme demasiado tiempo con esto tenemos algunos bloques y por lo general dejo un espacio sin rellenar para poder usarlo para meter una lancha y también para para poder entrar y cerrar un poquito más para tener la forma la forma correcta creo que esto ahí ya está no me pasé creo que no y seguimos rellenando me voy a voy a subir aquí a esto para que sea más rápido dije que me voy a subir para tardarme un poquito menos para tardarme un poquito menos creo que me voy a tener que aventar otra vez porque no alcanzo al al otro extremo uy ok ahí está más o menos ok ya está lo voy a dejar ahí por un momento y ahora vamos a construir el resto del de la pared ahora voy a usar piedra se me olvidó traer vidrio así que bueno va van a faltar las ventanas pero por lo menos la forma principal de esto ya lo ya lo tenemos vamos a poner las paredes vamos a poner las paredes dejamos nuestro espacio para la para la puerta de entrada y ahora vamos como pueden ver todavía está unido a la superficie con el con el muelle que pusimos no entonces lo que bueno lo que vamos a hacer ahora es quitar este este muelle para que quede completamente separado separada nuestra casa flotante de la tierra luego podemos si queremos podemos bucear agarrar esas esos bloques que cayeron por ahí siempre tarda más cuando estaba abajo del lado del agua y la razón por la que no lo pusimos en la superficie es que si ponemos un bloque en la superficie así como este y luego lo quitamos en lo que pasa es eso el agua empieza a fluir y cuando ves uno solo no no es ningún problema pero si tenemos dos o tres como este y los quitamos o los intentamos quitar entonces como pueden ver el agua rellena y se queda ahí como que rellenando permanentemente y no me gusta como se ve si digo a ti no te causa problema pues lo haces el muelle en la superficie y ya está pero a mí no me gusta así que pues lo hago un bloque abajo voy a seguir haciendo haciendo la casa y ahorita que termine más o menos regreso ok ya está la casa terminada bueno le faltan algunas cosas no algunos detalles pero como puedes ver la idea es esa no hacer una plataforma construir las paredes encima y construir el resto de la casa y me faltan las ventanas y eso como les dije no traje vidrio construir una mesa de trabajo provisional y aquí está nuestro agujero para entrar y salir podemos entrar y salir desde abajo de la superficie no tenemos que nadar podemos bucear un poco si quisiera tapar ahí podría simplemente entrar y salir por abajo pero quiero también usar este espacio para meter una lancha o algo aquí y tenemos nuestra escalera con la que podemos subir a los pisos superiores que digamos son los de vivienda el piso de abajo el primero es el de para entrar y salir luego nuestro piso de abajo lo que sea y luego nuestra azotea o terraza para hacer fiestas y esas cosas ahí podemos verla a los monstruos que no se meten porque estamos lejos y no nos ven aunque pueden nadar y si quieres obviamente tú puedes hacer aquí lo que quieras incluso puedes traer tierra y árboles y hacer un pequeño jardín aquí para tener madera y comida después como pueden ver pues ya esto esto es básicamente lo que se trata todo es no tiene mayor chiste ni mayor dificultad el resto es simplemente tu imaginación ahí ya me vio ese zombie como les digo yo por general hago la casa más lejos de la costa y no te ve nadie pero bueno ahora este ya me vio pero otra de las ventajas de la casa es esta defensa porque como pueden ver el zombie no pasa realmente no puede pasar bien y si hubiera yo tapado ahí de manera que únicamente se pudiera pasar por abajo que hubiera que bucear para poder entrar a la casa el zombie no va a poder pasar porque su tendencia es este la defensa bueno espero que les haya agradado si tienen algún comentario alguna pregunta me lo dejan en los comentarios bye